¿Qué es el plan de parto? En principio, hoy vamos a hablar sobre el plan de parto. Diría yo sobre la intención de parto. Yo soy Genma, soy coordinadora del equipo del doctor Luis Cabero del grupo Quirón. Aparte de matrona, soy osteópata y sí que es verdad que me gustaría acompañaros, compartir y normalizar un poquito lo que es el momento parto. Yo creo que se han contado muchas cosas, se cuentan muchas cosas. En general, creo que lo importante es normalizar ese momento, hacer que todo fluya, que todo sea fácil porque al final es algo tan instintivo y tan básico que en eso se basará el éxito. Creo que ese día nos jugamos mucho todos, tanto los profesionales como vosotros y lo importante es entender que lo importante lo lleváis dentro, que vosotros sois muy importante y que el trabajo en equipo es fundamental. Pero también es verdad que el trabajo en equipo empieza por vosotros. Generalmente se le da mucha importancia al profesional, sí que la tiene. Yo creo que hay que estar acompañado de gente con la que te sientas identificada y con la que realmente te sientas a gusto, pero también es importante que entendáis que mucho trabajo lo tenéis vosotros. Yo creo que la medicina paternalista ha pasado ya a un segundo plano y creo que el compartir, el dialogar, el expresar es algo que ese día nos ayudará a que todo salga bien. Yo he basado un poquito la exposición que voy a hacer hoy sobre el plan de parto que se creó en el Ministerio de Sanidad, con afán de tener algo un poquito más formal, pero también plasmar en esta exposición y en este plan de parto mi experiencia, mi vivencia durante todos estos años. Yo empecé como enfermera, después he sido matrona, soy matrona, soy osteópata y bueno, la verdad es que el parto es como todo en la vida, es algo básico, es instintivo, pero precisamente por lo instintivo y por lo básico que puede llegar a ser es algo que realmente hay que vivirlo con naturalidad y con normalidad. Entonces yo he tratado de hacer una exposición en la cual vais a ver que hay dibujos, en las que trato de que realmente el dibujo nos identifique y nos lleve a un momento especial de ese día y he tratado de poner todo lo que yo creo que os pueda ayudar para que ese día tengáis una buena vivencia. Lo importante es llegar a ese día lo mejor posible, formada, informada, con concepto de salud integrado en vuestro embarazo, que es algo que hoy en día también cuesta a veces entender, ¿sí? Y si llegamos a ese día bien, como proceso que es, ya veréis como realmente ese día será un día para disfrutar. Es importante ir a parir o encontrarse pariendo en un lugar en el cual vosotros os sintáis a gusto y tan a gusto puede ser para una persona parir en una casa de partos, como venir a pillar a Quirón, como ir a otro lugar, pero es importante que busquéis a aquellos profesionales con los que os sintáis identificados y que ese momento sea un momento para disfrutar. Puede ser que la palabra disfrute no encaje en ese momento, pero la llegada al mundo de vuestro hijo creo que es algo maravilloso y como tal lo tenéis que sentir y lo tenéis que identificar. Obviamente el momento parto siempre se ha identificado como momento dolor, como momento sufrimiento, pero ojalá todos los problemas de esta vida se solucionaran con un parto y con un epidural si la necesitamos, ¿sí? Y yo creo que hoy en día hay todos los recursos que necesitamos para que ese día sea un día maravilloso. Sois afortunados, vais a ser papis y también os quiero decir que lo difícil empezará a partir del momento parto, porque parece como que el parto es el final y para nada, el parto es el comienzo, el comienzo de un momento, de una crianza, de un proyecto que empezasteis hace tiempo y hay que cuidarlo. Entonces espero ayudaros, espero que entendáis todo lo que yo os quiero transmitir, quiero ser próxima, quiero ser cercana, quiero que se pierda un poquito el miedo al hospital, a los médicos, todo lo contrario, el plan de parto tiene que ser algo que nos una, que nos una porque realmente será la herramienta para comunicarnos, ¿sí? El plan de parto lo que tiene que obedecer es un poco a que vosotros os sintáis escuchados y respetados, ¿sí? No es más respetado aquel parto en el que se pare sin anestesia, todo lo contrario, es una elección, es decir, en ese momento vosotros tenéis que tener la opción y la elección de elegir. Pero sí que es verdad que la mano, tenemos que ir de la mano de la ciencia, lo que no puede ser es que por un lado vayan las expectativas, los deseos, las premisas que vosotros podéis marcar y por otro lado vaya la ciencia en absoluto. En el momento parto el profesional y los pacientes tienen que ser ambos lo suficientemente humildes como para cada uno aportar aquello que sabe que ese momento necesita, ¿sí? Hay algo muy importante que nos estamos jugando, que es la vida de vuestro hijo y la vida de la mamá y la experiencia que la pareja en ese momento puede tener, porque sí que es verdad que la pareja a veces también se habrán olvidado y yo creo que también a partir de ese momento es cuando empieza un poquito más, se empieza a sentir un poquito más integrado y a esto también le tenemos que ayudar. El plan de parto siempre se habla de que hay que escribirlo, de que hay que hacer unas notas, de que te dan un plan de parto y haces, pero el plan de parto más importante es el plan de vida que habéis hecho con vuestra pareja, ¿sí? Y el plan de vida que tenéis hablado con vuestro peque. Sí que es verdad que a veces nos dan, nos ponen como centro de todo el proceso, ¿sí? Pero os voy a decir una cosa, hay alguien que ya empieza a mandar en vosotros, que es vuestro bebé, ¿sí? Que empieza a mandar desde el momento que nos engendrasteis y hay algo milagroso que es la vida. Entonces en el momento parto, independientemente de todo lo que hayamos pensado y de todo lo que hayamos dicho, hay una personita que marcará todo y que podrá con vosotros, con nosotros y con toda la ciencia del mundo, porque realmente él es mucho más inteligente que nosotros, ¿sí? Hay que confiar en él, hay que darle todo lo que necesita y obviamente hay que compartir todos vuestros deseos con el profesional, ¿sí? Esto por qué lo digo, porque un plan de parto no es nada planificado, yo siempre digo que el plan es que no hay plan y ese es el plan a partir de ahora, vosotros vais a ser papis, ¿sí? Y veréis que por muchos planes que hagáis, vuestro peque se encargará de cambiarlos y tendréis que ser lo suficientemente inteligentes para adaptaros y para llegar al momento parto y al momento crianza y al momento educación y al momento alimentación a través del diálogo y a través de la complicidad. Pues el parto es lo mismo, es un momento de complicidad entre vosotros, entre vuestro bebé y entre nosotros, ¿sí? ¿Para qué vamos a utilizar el parto? Para que sea un momento en el que vosotros marquéis y expreséis vuestras preferencias, vuestras necesidades, vuestros deseos y vuestras expectativas, ¿sí? Pero tiene que ser algo que nos una, lo que no puede ser es una barrera en la cual yo diga pues yo quiero esto, pues yo quiero... no es un momento para discutir, es un momento para hablar o sí para discutir, pero en el sentido sano de la palabra, ¿sí? Puede pasar que vosotros conozcáis a los profesionales previamente al momento parto o puede ser que no lo conozcáis, pero tened en cuenta que vosotros tenéis el poder y nunca mejor dicho, es decir, si vosotros confiáis en vosotros mismos, habéis hablado, os habéis preparado, sois cómplices, en ese momento vais a encontrar un profesional, vamos a pensar que tenemos una persona que ese día como humana que es, al igual que vosotros, no ha tenido un buen día, pero a través del diálogo y de la empatía y de la asertividad ya veréis como todos conseguimos en ese momento llegar a un momento bonito y para disfrutar, ¿sí? Por lo tanto, el plan de parto tiene que ser algo que yo os voy a detallar luego cómo se puede hacer, aunque yo creo que el plan de parto lo tenéis que llevar en mente, ¿sí? Pero tiene que ser una herramienta para ayudar al profesional a entenderos, pero si no hay diálogo no nos vamos a entender nunca. Por mucho que vosotros llevéis un papel escrito, si tú no coges a la persona que te va a atender, la llevadora, la matrona y le pides, mira, necesito cinco minutos para hablar contigo, nosotros habíamos pensado esto, ¿qué te parece? Pero dime en relación con la situación clínica que ahora se presenta, ¿qué es lo que podemos conseguir? Porque yo me había hecho unas expectativas, pero igual resulta que no se pueden cumplir. Para eso sirve el plan de parto. Obviamente hay diferentes formatos, pero es tan fácil como coger una hoja, escribir lo que queréis, compartir con tu pareja qué es lo que quieres, ¿sí? Y a partir de ahí hablar con el profesional en función de la situación clínica que se nos presenta, qué es lo que de nuestro PAM, de nuestro plan, perdón, podemos llevar a cabo, ¿sí? Tener en cuenta que no sustituye el plan de parto, nunca sustituye la información que en un momento determinado pueda dar un profesional. Imaginaros que vosotros os habéis hecho un plan de parto y de repente la vida os presenta una situación totalmente diferente y os quedáis descolocados, ¿no? Ese día no es un día para frustrarse, ese día es un día para disfrutar y es algo que lo tenéis que mentalizar, es decir, la gente, vuelvo a repetir, piensa en el parto como dolor, como sufrimiento y obviamente que duele, no voy a decir que no, pero nunca sabemos hasta que llegue ese día, ¿cómo vamos a ser capaces de responder? Hay gente que se pensará que no es capaz de tolerar para nada el dolor y de repente ese día la vida le regala un parto que ni pensaba, es decir, madre mía, pues si esto es un regalo de la vida, pues cógelo. Hay gente que es hábil para estudiar, hay gente que es hábil para construir, hay gente que es hábil para parir y es verdad, hay gente que a la hora del parto se encuentra con realidades que le superan en bien lo que ella había pensado y al revés, hay gente que ya se pensaba que va a tener un parto maravilloso porque hay que focalizar, porque hay que no pensemos, cuanto más pensemos y cuanto más focalicemos, más nos vamos a frustrar ese día. Por lo tanto, lo que yo abogo es porque os cuides durante el embarazo, que hagáis una buena alimentación, que hagáis ejercicio, que estéis con profesionales que realmente os acompañen, que vayáis a un lugar a parir en el que realmente os sintáis cómodos y confortables, que puede ser muy diferente del que va a ir la vecina, el que tú te sientas cómoda y el que tu pareja se sienta cómoda así y a partir de ahí, a partir del diálogo construyamos el plan de parto. Digo lo de la información, porque ese día puede que la información que se os dé os frustre, no pasa nada. Hablar con el profesional y decirle, mira, yo soy una persona que para sentirme cómoda y segura necesito información, ¿vale? Pues el profesional te ayudará a que tú entiendas todo con mucha información, pero también puede pasar que haya una persona que la información le sobra y que no le guste y que la agobie, ¿sí? Por lo tanto, ese día es importante el diálogo y la confianza, ¿sí? Que se aconseja que el plan de parto se haga de la 28 a la 32 semanita, es un consejo, hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, hay día que el plan de parto lo hace a última hora o lo comparte con el ginecólogo y con la matrona si la conoce, pero está claro que se puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Lo que no hay que tampoco es intentar hacer cosas que estén fuera de la evidencia científica, sí que es verdad que hay que respetar la ciencia, para mí yo creo que la atención al parto y el plan de parto siempre tiene que ir de la mano de la ciencia y luego algo muy importante es que no planifiquéis, es decir, vosotros poner un supuesto de si ocurriera tal que es lo que quisiera, es que ahora vamos a tocar todos los supuestos que se pueden contemplar, sí, pero sí que es verdad que no tenéis que planificar porque el planificar y el pensar en exceso, el usar la zona racional de nuestro cuerpo al final condiciona el proceso porque es un acto tan básico, tan instintivo, tan mamífero y tan animal que cuanto menos pensemos mejor, no quiere decir que seamos tontos ni mucho menos, todo lo contrario, es decir, puede ser ingeniero en telecomunicaciones, vamos a pensar, pero ser una persona que en el momento médico llegas y dices yo realmente en este campo no controlo y me siento mucho más cómodo, confiando y haciendo lo que se me dice, ¿no? entonces también hay que entender que realmente la mujer a veces está vista de manera muy reduccionista es decir, pensamos en un útero, en un bebé, en que tiene la pelvis, la vagina, sí, pero al final somos un todo y la mujer hay que cuidarla en todos los aspectos, en el aspecto físico, emocional, psicológico, en todos los aspectos al igual que la pareja, también es verdad, que forma parte del embarazo desde el minuto cero ¿qué pasa? que eso también a veces nos cuesta contemplarlo y nos cuesta entenderlo porque la pareja la sensación de no tenerlo dentro, de quieras que no, le cuesta un poquito más entrar en el mundo pero que entendáis que vosotros desde el minuto cero sois importantes y quien realmente va a estar a su lado en todo momento, en el momento parto va a ser vosotros por lo tanto es algo que tenéis que compartir y ante todo tenéis que ser cómplices porque vendrán momentos muy bonitos pero muy difíciles y sé que todo se focaliza en el parto, pero recordad que vamos a tener niños, no vamos a tener partos entonces si en algún momento lo que habíamos pensado cambia de color, no pasa nada, lo pintamos de otro color estáis juntos, vuestro peque va a venir al mundo, estáis en un lugar que queréis estar y qué más queremos que todo lo que os he contado para que ese día sea un día maravilloso lo que os he comentado de las circunstancias imprevisibles es más que nada que obviamente puede haber supuestos que a vosotros os destruten un poco, no pasa nada se habla, se os informa, siempre tiene que haber un consentimiento informado por parte de vosotros tiene que haber una información por parte del profesional y el plan de parto lo que trata de aunar son los protocolos y todo lo que se ha establecido a través de la evidencia científica con vuestros deseos, con vuestras necesidades y con vuestras preferencias y eso obviamente solo se va a poder hacer el día del parto porque solamente ese día sabremos lo que va a pasar puedes tener tus iniciativas, puedes escribir lo que quieras, puedes decorar el parto como quieras pero hasta que no llegue ese día y teniendo en cuenta que lo que va a primar es el bienestar materno y fetal no vamos a saber nada esta foto la pongo porque creo que es importante que entendáis que hay que llegar al momento parto cuidados y cuidadas y lo que no puede ser es que lleguemos al parto queriendo unas cosas y no hayamos hecho los deberes los deberes hay que hacerlos y los deberes es cuidarnos en cuanto a la alimentación cuidarnos en cuanto al ejercicio, salud emocional, confiar en la ciencia, confiar en vosotros y llegar a ese momento lo mejor posible por lo tanto tened en cuenta que el plan de parto o el crear un plan de parto no condiciona al que vosotros previamente hayáis hecho vuestras clases de educación maternal convencionales vuestro ejercicio, habrá personas que les sienta bien el hacer yoga y habrá personas que les apetezca un poquito un deporte mucho más aeróbico o más dinámico también es verdad que el perfil de cada persona es diferente por lo tanto es importante que os sintáis cómodas y os sintáis saludables y la salud es muy importante durante el embarazo ¿Cuáles son los momentos? lo he tratado un poquito de hacer para que entendáis en qué situación os vais a ir encontrando por pasos conforme lleguéis al hospital, sería primero, llegaríamos al hospital aquí tenemos que pensar unos supuestos, es muy fácil no os penséis que no hay que pensar que tengo que decirle a la matrona cuando resulta que me están poniendo no, para nada, o sea, simplemente expresar cada uno lo que necesitáis y lo que queréis porque habrá gente que necesitará moverse y habrá gente que le apetecerá estar sentada pero no porque la amiga me ha dicho que cuando esté sentada tengo que pensar no, 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 esto lo vamos a dejar en la mesilla de casa y vamos a llegar al momento parto con el corazón y con la intención al igual que los profesionales, en ese momento tenemos que acompañaros porque estamos ahí para ayudaros y porque la llegada del mundo de vuestro hijo es algo maravilloso y porque tenemos que traer personitas maravillosas para que este mundo lo saquemos un poquito adelante entre todos lo vamos a conseguir el siguiente periodo que vamos a tener en cuenta es el periodo de dilatación la dilatación se contempla que es el momento en que el útero se borra y se dilata de 10 centímetros a partir de ese momento el bebé se meterá en la pelvis, es lo que se llama el periodo de expulsivo después vendrá el alumbramiento de la placenta después pasaremos al momento cuidados y atención del recién nacido el periodo de puerperio que es una vez que ya ha salido la placenta valoramos que el útero se contraiga bien y luego yo contemplaremos también el tema de la cesárea y del parto instrumental es importante que entendamos a la mujer como un concepto global de salud y esto es muy importante, es decir, lo que no puede ser es que nos focalicemos tanto en el peque que perdamos un poquito la importancia del, hay que tener en cuenta que es un continente y un contenido es así de claro, y la mamá tiene que estar bien se da mucha importancia por ejemplo al tema del peso pero hay que tener en cuenta que el peso, tal y como comentó Paloma en las primeras charlas es importante saber lo que se come no si se coge o no se coge peso, obviamente que hay un peso determinado pero es importante la calidad de la alimentación porque en función de lo que la mamá coma la calidad tisular de la mamá y la calidad tisular del bebé será de una manera o será de otra y la respuesta en el momento parto será de una manera o será de otra por lo tanto es importante tener en cuenta el físico de la mamá pero también emocionalmente como se encuentra es importante en la llegada al hospital saber la historia obstétrica de esa mami esa mami puede haber tenido un buen embarazo pero tener unos abortos, tener una experiencia traumática previa y en ese momento, en el momento parto, por la impregnación que la pelvis hace de todas las vivencias emocionales puede estar súper bloqueada entonces es importante que exprese y que hable porque la expresión también ayudará a que todo se desenvuelva y al final todo fluya mucho mejor el tema racional, vemos la cabeza arriba es muy importante que lleguéis confiados y ahí la importancia de que expreseis todos los miedos que tenéis todas las necesidades, todo lo que necesitéis, sacarlo de aquí porque en el momento que esto lo utilizamos en exceso al final el proceso de dilatación se ve bastante condicionado tened en cuenta que hay una relación directa entre las meninges y lo que es toda la zona del sacro y el útero las meninges se anclan en el coxis el coxis y el anclaje anatómico con el sacro está relacionado por lo tanto una tensión emocional puede condicionar el proceso fisiológico y anatómico del parto de ahí la importancia de que lleguéis tranquilos, confiados y que hasta ese momento hayáis hecho todo aquello que necesitáis para llegar al momento parto tranquilos y confiados y tan importante es que la mamá llegue confiada como que la pareja llegue confiada también porque en ese momento tiene que haber comunicación tiene que haber confianza lo más importante lo tenemos en la tripilla que es esta personita que tenemos aquí y al final ese día todo irá mejor o peor obviamente no podemos controlar todo es imposible controlar todo pero cuanto más confiado y cuanto más tranquilos lleguéis al momento es mucho mejor creo que es importante que entendáis que el embarazo no es una enfermedad y esto es algo que también hoy en día parece que como se hacen tantos controles y creo que es bueno que se hagan controles pero hay veces que la persona se siente enferma y no es una persona enferma simplemente se hace todo este tipo de controles para intentar llegar al momento embarazo parto lo mejor posible y lo más controlado y evitar las complicaciones pero hay que tener en cuenta que el embarazo es igual a salud es un acto muy instintivo y el parto exactamente igual por lo tanto cuanto más saludable lleguemos al momento parto mucho mejor ya sé que me repito mucho pero es que es algo muy importante porque hay veces que focalizamos todo en el parto y veis mamis que llegan al parto que quieren un parto natural sin anestesia lo más respetado posible el parto respetado vuelvo a decir que no depende de parir con una anestesia sino del respeto que se tiene hacia la paciente pero resulta que han cogido un montón de peso han comido mal no han hecho ejercicio la relación con su pareja no la cuidan entonces al final dices bueno pero ¿y qué parto vamos a conseguir? si realmente todo el proceso de salud ya se ha visto condicionado durante todo el embarazo entonces realmente si llegamos a ese momento preparados ya veréis como la evolución es muy diferente es un momento de vulnerabilidad emocional ¿por qué digo esto? porque en ese momento la mami se puede ver un poquito agobiada o aturdida a la hora de tomar decisiones y de pensar pero como hemos compartido todo con la pareja ahí está vuestra pareja para realmente defender lo que queríais para expresar lo que queríais aunque realmente no es todo tan dramático como se pinta realmente cuando se hacen muchos partos ves que lo normal es lo que funciona por lo tanto no os penséis que es tan horrible ni que duele tanto para nada y aparte hoy en día si alguien no tolera el momento dolor tiene la epidural y la epidural tiene diferentes modalidades también porque también hay muchos bulos y muchos cuentos sobre la epidural y se dice que la epidural es algo que te bloquea que no sientes, que no te mueves, no es verdad la epidural es un recurso que vamos a poner acorde al perfil de parto que cada persona quiera habrá mamis que tengan mucho miedo a la sensación y a la presión y habrá que ponerles un poquito más de dosis de epidural y habrá mamis que lo que quieran es una epidural analgésica la walking peri por ejemplo es una técnica que consiguen hacer un bloqueo motor muy pequeñín la mami se puede mover pero también el profesional, el anestesista y la matrona verán si según la calidad de esa mamá o según el tipo de parto de esa mamá le merece la pena una walking peri o igual necesita una dosis más bloqueante para que pueda parir mejor la epidural también se puede modular acorde a vuestra manera esto lo digo porque en ese momento ahí estáis vosotros si la mamá en algún momento se encierra en sí que también volvemos a un momento muy instintivo de nuestras vidas y veréis que hay parejas que de repente dices ahí va, pues si resulta que ha cambiado que sepáis que el momento parto nos encerramos en nosotras mismas y habrá personas que realmente en ese momento entren en un momento muy instintivo pues ahí estáis vosotros para acompañar y para saber que es lo que vuestra pareja necesita la participación activa del acompañante es algo que hoy en día se hace siempre siempre vais a estar con vuestra pareja en todo momento vais a acompañar cada persona decora el momento parto como quiera hay gente que viene generalmente en los hospitales la pelota es algo como muy estandarizado pero hay gente pues que se trae el aceite balsámico con lavanda o con un poquito de espliego para que tenga una sensación más agradable a la hora del parto hay gente que se trae la esterilla pues porque la pete de hacer yoga o sea por decorar el parto lo podéis decorar como queráis podéis venir con el kit de parto por si acaso es un parto que es un poquito más largo cada persona puede decorar y acompañar ese momento como quiera luego también se contempla bastante las necesidades tanto el tema del idioma hoy es algo que realmente claro ya hemos aprendido a parir en diferentes idiomas y hablar en diferentes idiomas durante el momento parto hay también problemas de discapacidad o de capacidad alterada que es una persona que puede tener una discapacidad auditiva una discapacidad visual una discapacidad física esto también se tiene que contemplar y luego el espacio físico es algo en que cada persona en función del tipo de parto que quiera se acomodará hay que tener en cuenta y esto también tienes que contemplar que hay veces que la cigüeña se vuelve loca y hay días que no sabemos por qué de repente vemos que hay un montón de niños y que no se puede acompasar con el espacio que tenemos en sala de parto también la habilidad de una matrona radica en función del tipo de parto que queráis ubicaros más o menos donde vais a estar cómodos pero por vuestra parte si llegáis a un hospital pasa muchas veces que la pareja pues imaginaros vive a dos horas de distancia en Barcelona pues sí que es verdad que hay gente que viene a parir aquí a Barcelona y hay una distancia de dos horas y claro viene aún está en la fase prodrómica y lo lógico sería mandarla para casa pero claro la pareja te dice mira es que vivimos a dos horas de distancia te importa pues dejarme en una habitación no hay ningún problema pero imaginaros que ese día pues no hay habitaciones que contempléis que el tema espacio se acomoda también a vuestras necesidades algo que también hay que contemplar es decir si queréis un parto más natural en el que no se toque y en el que realmente la mami quiera esperar a que todo el desarrollo del parto sea de manera más fisiológica pues habrá que ubicarla igual en una habitación en una dilatación aquella mamá que viene a 3-4 centímetros con un trabajo de parto establecido y que tiene claro que para ella no necesita eso sino que lo que quiere es parir cuanto antes porque también está esta opción hay gente que para ella lo bueno es parir rápido y hay gente que para ella es un parto pues como un poquito necesita más su tiempo ¿sí? a esa mamá se irá ubicar en la habitación o en la dilatación y aquella mamá que ya necesita la epidural pues entonces le puede poner en partos entonces el espacio físico también es algo a tener en cuenta y es algo que vosotros tenéis que expresar en función del tipo de parto que queráis lo habláis lo expresáis dónde vivís dónde no vivís y esto también hay que tenerlo en cuenta ¿sí? como veréis es todo hablar y simplemente decir cuál es vuestra realidad y compartirlo con la matrona ¿sí? y la intimidad es algo que se respeta tened en cuenta que el momento parto es algo muy respetado por nosotras y en el cual vosotros vais a poder estar haciendo lo que queráis mientras se preserve el bienestar materno y fetal nos vamos a adaptar siempre a lo que vosotros queráis esto es lo que hay que tratar de evitar es decir esta sensación de socorro ¿qué pasa? ¿dónde me están metiendo? no, no, porque realmente en este momento la hormona que va a aparecer aquí por excelencia es la adrenalina la adrenalina es una hormona vasoconstrictora ¿sí? es decir cierra todo tened en cuenta que el útero es un órgano que está formado por miometrio y el miometrio es un músculo ¿sí? que responde sobre todo al sistema nervioso autónomo simpático parasimpático y la adrenalina es la hormona que rige esto si os dais cuenta en nuestro día a día ¿cuál es la hormona que estamos respirando todo el día? la adrenalina ¿vale? por lo tanto sería importante que lleguemos al momento parto tranquilos y tanto por parte del profesional como por parte de la pareja entendemos evitar esto porque en este momento el niño yo creo que lo que tiene ganas es de salir corriendo ¿no? este dibujo de aquí que os pongo es porque quiero que entendáis que en todo momento y sobre todo en el proceso de dilatación cuando estéis concentradas con vuestras contracciones con vuestra respiración con vuestro momento tenéis que contemplar que hay un bebé que hay una persona y que tenemos que aunar todo para que todo funcione hay muchas veces que yo desde mi parte racional puedo no querer una cosa pero cuando el profesional me tacta resulta que mi cuerpo necesita otra porque por mucho que pensemos y por mucha yoga que hagamos y por mucho que focalicemos y por mucho que hagamos puede ocurrir que ese día la vida nos quiera dar una lección y lo que yo pensaba no se cumple y resulta que yo me gustaría un parto lo más natural posible sin anestesia porque resulta que es como siempre se ha parido porque desde luego es lo que yo hubiese querido pero llega el momento parto y la realidad es otra y los profesionales en un momento determinado me tactan o me tocan o me exploran y me aconsejan algo totalmente diferente ¿sí? esto puede ocurrir y lo tenéis que contemplar y no pasa nada porque el objetivo fundamental es que vuestro hijo llegue lo mejor al mundo y que tú ese día estés lo mejor posible y que disfrutes si para disfrutar necesitas una analgesia que tú no habías pensado la vamos a coger estamos en el siglo XXI y la ciencia nos va a ayudar a parir si resulta que ese día la vida me regala un parto de dos, tres horas y dices ahí va pues yo creí que no era capaz lo vamos a coger también porque la gente tiene mucho miedo al tema parto porque creo que la gente piensa que el dolor viene en el momento expulsivo cuando sale el niño obviamente que no es nada que no vamos a recordar es algo doloroso pero lo que realmente duele es la dilatación pero si hemos sido capaces de llegar al momento expulsivo sin dolor vamos a ser capaces de parir y vamos a estar y si vemos que lo que necesitéis es un parto sin anestesia porque es lo que os va a aportar confort vamos a estar para compañeros pero si vemos que realmente el no ponerte una epidural analgésica en la que vas a sentir pero no te va a doler te va a condicionar a un parto eterno ¿qué pasa? al final dos, tres días de parto físicamente se nota entonces si llegamos al momento niño en brazos agotados lo único que vamos a hacer es empezar la maternidad cansadas y habrá más problemas de lactancia puede que estemos más agotados y puede que el posparto vaya peor entonces tenemos que completar y comprender que al momento niño en brazos hay que llegar con la mayor cantidad de energía posible porque la energía es un bien finito no es un bien infinito ¿sí? por lo tanto si yo necesito en ese momento la ciencia para llegar a ese momento lo mejor posible lo voy a coger que resulta que no que soy una persona que estaba hecha para parir y no me había dado cuenta y de repente pues paro y genial y el niño es chapo lo vamos a coger pero vamos a ser inteligentes emocionalmente y vamos a jugar las barajas conforme nos vayan viniendo no vamos a anteponernos y vamos a pensar y nos vamos a frustrar ese día no vuelvo a repetir que ese día es para disfrutar ¿sí? el tema del personal sí que es verdad que se trata de que siempre haya una continuidad lo que se trata y esto es algo por lo que hay que abogar es que cuanto menos cambio de personal haya mejor porque creo que para todos vosotros es mucho mejor que haya una o dos personas que interbregan en nuestro parto si resulta que cada cambio de turno hay cambios de turno y cada persona os va a atender y va a tomar el proceso desde el principio desde donde lo dejó el anterior para vosotros va a ser mucho más invasivo por eso sí que es verdad que desde el punto de vista del profesional se aboga porque es que cuantos menos profesionales invadan vuestro momento pues mejor ¿vale? ¿sí? de todas maneras usted tiene que tener en cuenta también la dinámica de los hospitales el tema de los horarios y demás pero sí que es verdad que como paciente yo me sentiría mucho mejor si hay una matrona o dos como mucho que me lleve el parto pero si puede ser una pues mejor ¿sí? ¿vale? el tema de los enemas y el rasurado es algo que no se hace no tengáis miedo solamente en el momento expulsivo si la mami vemos que necesita si ya vamos a hablar luego del trabajo del periné pero si vemos que necesita algún corte sí que se rasura un poquitín pero ya no se hace el rasurado como antes se hacía y el enema lo mismo el enema no se pone por defecto a no ser que la mamá lo pida porque sí que es verdad que hay gente que empujar en el momento expulsivo le puede agobiar por si se hace cacas o no se hace cacas a nosotros como comprendéis es nuestro contexto no os preocupéis que no nos vamos a agobiar y vosotras tampoco os tenéis que agobiar pero si realmente os supone un problema de no pasa nada si queréis en el momento se os puede poner un microalás o un enema lo que queráis pero no lo hagáis en casa ¿vale? porque hay gente que por venir al hospital todo organizadito se pone el enema y el camino lo podéis pasar un poco mal para nada esperaros a que lleguéis al hospital esperar que os digamos cómo estáis si no estáis si estáis de parto si os mandamos para casa y a partir de ahí si alguien le agobia mucho el tema que lo comente y ya está pero para nada es un problema para nosotros y tened en cuenta que cuando estáis con las contracciones a veces poner un enema es otra situación de estrés porque hay una relación directa entre el aparato urogenital y el gastrointestinal si ponemos un enema se pueden producir más contracciones también entonces bastante tenemos con gestionar el trabajo de parto como para encima unirlo con el tema del baño ¿sí? sobre el tema de la movilidad lo que os comento en el momento del parto siempre se respeta lo que vosotras queréis hacer habrá mamás y parejas que necesitarán moverse y habrá mamás que necesitarán estar tranquilas en la habitación y esto se va a contemplar esto lo acomodaremos al tema monitorización fetal es decir aquí veréis que en las intervenciones que podemos hacer durante el proceso de dilatación una de ellas es la monitorización fetal y no tiene por qué ser una monitorización continua aquella pareja que quiera un parto lo más natural posible y en el que ellos espontáneamente vayan empezando todos los procesos se pueden hacer ventanas ¿la ventana qué significa? que yo te voy a hacer una monitorización fetal para ver cómo se encuentra vuestro bebé pero como realmente es un parto que va a ser largo y la pareja y la mamá quiere movimiento quiere la ducha quiere pues se van a acomodar esas ventanas fetales al tipo de parto que la mamá quiere el tema de la monitorización fetal fue inventado por el doctor Caldero Ibarcia fue un doctor uruguayo que hizo un trabajo de investigación para mirar un poco la contracción uterina y acomodar la contracción uterina a la frecuencia cardíaca fetal y ver cómo se comportaba el bebé intraútero y digamos que sería la manera que el bebé tiene de comunicarse con nosotros la monitorización continua significa que cuando ya hay una epidural o cuando hay alguna intervención médica sí que tiene que haber un control de bienestar fetal continuo pero aquellas parejas que por lo que sea quieran un parto más fisiológico como os he comentado pues en ese momento se pueden hacer ventanas que yo puedo hacer una horita de monitor y dejar una o dos horas otra vez sin monitor para que la pareja se pueda mover de hecho en los procesos de maduración cervical que son aquellas personas que hay que hacer un ingreso previo para poner prostaglandinas a nivel vaginal y conseguir una maduración cervical adecuada para que luego el cuello dilate mejor se hacen ventanas tres veces al día o sea la mamá no tiene por qué estar monitorizada de manera continua así obviamente esto también se puede contemplar y luego el tema del manejo del dolor tener en cuenta que la epidural se puede acomodar a lo que cada persona necesite y la epidural es un recurso y como tal hay que utilizarlo yo lo que no voy a hacer es utilizar un recurso si no lo necesito si aquella mamá y aquella pareja gestionan bien el dolor llega al momento parto me llegan a 4 o 5 centímetros lo exploramos y creemos que quedan dos o tres horas y os podéis permitir aguantar dos o tres horas y realmente por vuestra resistencia física y emocional es algo que lo podéis coger lo vamos a coger porque cuanto menos invasivo sea un proceso mucho mejor pero si vemos que esa mamá está cansada que lleva un día de parto que ha hecho una distocia de dilatación que no acaba de modificar y que sabemos que la epidural es el ingrediente que necesita para tener un buen parto la acomodaremos al tipo de parto que ella quería que era un parto con sensación y se pondrá una epidural ¿sí? está claro que a ningún profesional le gusta que una mamá no empuje luego hablaremos de los pujos y sí que es verdad que la epidural cuantas más dosis se ponen más acumulativa es y puede haber una sensación menos de pujo a la hora del expulsivo pero también os voy a decir que aquella mamá que veamos que no necesita ese tipo de medicación no se le va a poner ¿sí? el tema de los tactos vaginales ahora estamos en la parte de abajo en las intervenciones siempre se hacen los menos posibles el tacto vaginal lo que nos orienta a nosotros es sobre cómo va la dilatación y cómo está colocado el bebé tener en cuenta que se contempla el tema de dilatación pero hay que tener en cuenta también el peque cómo viene colocado y no solamente si viene en cefálica o viene en podálica sino cómo trae colocada la cabecita y esto lo hacemos también a través de los tactos vaginales vemos cómo traen las suturas de la cabeza y las fontanelas los bebés en función de cómo tienen los occipitales los frontales los parietales y la fontanela mayor y la fontanela menor tocamos y sabemos cómo viene colocado esto también nos puede orientar a saber si ese parto va a ser más rápido o más lento por eso si vemos que un bebé viene colocado en posterior que es mirando hacia arriba y esa mamá quiere un parto natural y vemos que es una mamá que le cuesta bastante dilatar que es un bebé grande que viene en posterior y ella quiere ese tipo de parto y el profesional con el corazón en la mano es que le aconsejamos lo contrario porque vemos que va a ser un parto dificultoso no penséis para nada que os estamos engañando ya realmente según la posición del bebé según el tamaño del bebé según el tamaño de la pelvi según la calidad de los tejidos el profesional también sabe cómo va a ser la evolución del parto ¿sí? por lo tanto que sepáis que no es algo que vosotras vais a poder controlar vuelvo a repetir que haremos los deberes nos prepararemos nos cuidaremos haremos deporte disfrutaremos ¿sois primeros embarazos todos? vale pues disfrutad porque primer embarazo solo hay uno ¿sí? entonces este es un embarazo para disfrutar y para cuidaros y para que el momento parto pues también lleguéis energéticamente mejor porque es como hay que llegar cargados de energía cuando tengáis un segundo bebé si lo tenéis veréis que el objetivo fundamental será llegar al momento parto lo mejor energéticamente pero no será un embarazo para disfrutar tanto como un primero porque tendréis otra personita de la que cuidar ¿sí? ¿vale? el tema de la canalización de la vía y la administración de medicación es algo que se os pide permiso la canalización de la vía es un mecanismo de seguridad que utilizamos para poner medicación pero no tiene por qué ser conectado a un suero puede ser una vía salinizada y siempre que se ponga medicación se os va a consultar no se pone medicación sin avisaros ¿sí? y aquella mamá que necesite información para estar tranquila que lo diga ¿sí? esto lo digo porque hay gente que hay veces que vas a poner un suero vas a poner medicación y que es y que no es o sea confiar no os vamos a poner olvidaros de lo que dice la gente olvidaros confiar en el espacio debéis aparecer en él y en el profesional y siempre que se os ponga algo se os va a consultar hay muchos bulos también con el tema de la oxitocina la oxitocina es una hormona que se pone cuando realmente vemos que la dinámica o las contracciones de la mamá no son las adecuadas en cuanto a frecuencia o en cuanto a intensidad ¿sí? es la misma hormona que nosotros segregamos pero la ponemos de manera sintética ¿qué pasa? al igual que personas diabéticas que no segregan insulina puede pasar que la hipófisis que es la glándula de donde sale la oxitocina condicionada por diferentes procesos la fisiología de esa glándula no funcione bien y la mamá de manera espontánea no sea capaz de segregar la oxitocina que su utero necesita o sí que es verdad que también hay úteros que les cuesta más contraerse y que tienen unas contracciones más cortas ¿sí? si nosotros vemos que esa dinámica uterina o esas contracciones no son suficientes aconsejamos poner oxitocina para que ese parto se acorte un poco no para acortarlo en nuestra ventaja sino en vuestra ventaja es decir si yo estoy de parto y resulta que si me ponen oxitocina coordino dinámica consigo una intensidad más marcada y puedo parir en 8 horas en vez de en 12 pues energéticamente estaré mucho mejor y llegaré al momento niño en brazos mejor tened en cuenta que todo aquello que la mamá esté de parto y que todos los tiempos se alarguen al final el perine sufre y el perine es algo que lo tenemos que contemplar y el suelo pélvico para el posparto ¿sí? es importante tener un buen parto pero es importante tener una buena recuperación posparto y el suelo pélvico aquí es muy importante y es algo que no se contempla un parto de 3 días o 2 días o un día sufrirá más el suelo pélvico que una mamá que tiene un parto de unos 8 o 12 horas y cuanto más estáticas estemos mucho peor porque se congestiona todo se dematiza todo y al final el suelo pélvico la vejiga y toda la parte del perine sufre más de ahí la importancia del movimiento durante el parto ¿sí? es decir como veréis es un poco difícil hacer la suma y la resta porque diciendo ¿cuándo me muevo? ¿cuándo no me muevo? ¿cuándo hago? pero lo que está claro es que lo normal es lo que funciona ¿sí? el tema de sondaje vesical también se hace de manera esporádica porque tened en cuenta que la vejiga esto se hace solamente si se pone epidural analgesia epidural y la mamá no tiene sensación de pis ¿sí? hay veces que la mamá por las dosis de anestesia que se han puesto no siente tanto y no tiene sensación de vejiga llena entonces habrá que hacer sondaje puntual se hace a muy largo o sea siempre se pone la cuña para valorar y si no se hace un sondaje y lo que sale es vagiar la vejiga porque si no hace como de airbag cuando el peque intenta meterse en la pelvis la vejiga le frena y no puede salir entonces se informa es un sondaje puntual se saca y ya está ¿sí? y luego el tema de rotura de bolsa es otra cosa sí que es verdad que si nos pusiéramos de parto y pudiéramos elegir si aparte del parto corto sin dolor que el niño saliera bien que se cogiera el pecho estaría bien podernos poner de parto sin romper bolsa ¿por qué? porque amortigua mucho más el dolor es decir yo siempre pongo el símil de que el momento parto es como si un peque se tuviera que poner un jersey de cuello alto ¿sí? entonces el peque a través de las contracciones va tratando de meter la cabeza en el jersey de cuello alto y siempre va a ser más doloroso cuando el peque apoya la cabeza sobre el cuello del útero directamente si tenemos una bolsa que hace como de globo amortigua y a nosotras no nos duele tanto porque lo que duele en el momento parto es la rotura del útero que supone la dilatación cervical entonces si yo me pongo de parto sin romper bolsa pues obviamente generalmente es más calmado que aquella mami que se pone rompiendo bolsa pero también es de verdad que el dolor es muy relativo y que habrá gente que estará de 6 centímetros y no se enterará y habrá gente que esté de 1 centímetro y esté descontrolada el tema rotura bolsa ¿por qué lo pongo aquí? porque hay veces que llegáis al hospital y decís no, es que me han dicho que mejor no me rompas la bolsa la bolsa no se rompe porque sí pero sí que es verdad que el bienestar fetal en el momento parto se mide por dos parámetros por el monitor fetal y por el color de las aguas entonces en función de cómo esté el monitor en función del tipo de parto que queráis y en función del color de las aguas vamos a saber que podemos estar tranquilos o tenemos que correr un poquito más porque si un monitor está bien pero las aguas están verdes igual hay algo que nos puede decir que el peque está incómodo vamos a quitar la palabra sufrimiento fetal que esto es algo también que hace mucho daño hoy en día sí y vamos a decir bueno incomodidad o monitor no tranquilizador o sospecha de pérdida de bienestar fetal pero el color de las aguas y el monitor son los dos parámetros que vamos a utilizar para ver si podemos respetar todo ese tiempo que tú quieres para parir porque habrá gente que diga mira yo no yo la verdad es que mi amiga parió y está muy contenta con un parto de un día pero yo yo prefiero yo soy de las que prefiero que me ayudes y si puede ser ocho horas mejor tenéis que hablar y tenéis que expresar y nadie es ni mejor ni peor persona ni mejor ni peor madre por parir con o sin epidural cada una tiene que elegir su parto al igual que cada una tiene que elegir su maternidad hay que ser mamis felices y el día del parto hay que disfrutar vuelvo a repetir el objetivo es que dentro del útero como veréis me gustaría que vuestro peque fuera el de la izquierda y no el de la derecha de ahí la importancia de que todos los profesionales y vosotros vayamos a la par y que la sensación que tengáis en ese momento sea de respeto de tranquilidad de confort el momento de los pujos llegará cuando ya hayáis dilatado del todo y cuando el peque se tenga que meter en la pelvis se aconseja que los pujos dirigidos es decir la mamá tendrá sensación de pujo vais a notar como una sensación de ganas de hacer cacas que es algo que os sorprende porque dices vaya hombre ahora resulta que tengo ganas de hacer cacas no son las cacas es la cabeza de vuestro bebé que está metida en tu pelvis y que como ocupa el mismo espacio que el recto la sensación es como de pujo entonces la sensación tiene que ser exactamente igual si habéis hecho clases de educación maternal hay dos tipos de pujos está el pujo resistido que es el que empujamos cerrando la boca con afán de que el diafragma empuje el útero y está el flujo convencional el pujo convencional perdón que generalmente a las personas que se dedican al suelo pélvico no les gusta mucho porque sí que es verdad que haces mucha más presión contra el suelo pélvico pero en ese momento hay veces que los nervios nos juegan malas pasadas y lo que importa es empujar y que sea un pujo efectivo ¿sí? ¿qué se recomienda? que sea cuando la mami siente o que sea a partir del segundo o tercer plano de hot ¿sí? tener en cuenta que la pelvis en función de las estructuras que tocamos por dentro se divide como en cuatro escalones el primero sería por encima de la sínfisis del pubis el segundo por debajo de la sínfisis del pubis el tercero las espinas ciáticas que cuando hacemos los tactos lo tocamos y el cuarto cuando ya el peque ha pasado a las espinas ciáticas ¿sí? cuando el bebé se encuentra en ese espacio ¿cuándo empezará a empujar? porque se ha visto que el peque se agobia menos y el pujo es mucho más efectivo ¿sí? y aquí es cuando entra en juego el tema de la episiotomía seguramente se ha visido a clases de educación maternal os han explicado la importancia del masaje perineal ¿sí? a partir de la 34 semanita se aconseja hacer masaje perineal porque toda la zona del periné como todo en la vida tiene que tener un poquito de todo es decir tiene que tener tono para que realmente dé soporte al suelo pélvico ¿sí? y no tengamos problemas a posteriori con el tema de la incontinencia con las relaciones sexuales después de un parto ¿sí? pero también es importante que tiene que tener elasticidad y tiene que tener la vascularización adecuada y eso lo vamos a conseguir con el masaje del suelo pélvico es una técnica fácil que se tiene que empezar a hacer de las 34 semanas se hace con lubricante y con un aceite y lo que se hace son 5 minutos al día masaje perineal con afán de ganar elasticidad en la zona del suelo pélvico tened en cuenta que no se trata de episiotomía sí episiotomía no porque dependerá del tamaño del bebé del periné que tengamos el periné es en la distancia que hay del introito vaginal al ano y hay personas que lo tienen más pequeñín y personas que lo tienen más grande si vemos que el bebé es un bebé con un diámetro cefálico grande y que realmente puede condicionar el que se desgarre la mamá hacia la zona del recto igual hay que hacer un corte pequeñín pero siempre va a ser mucho menor que si esa mamá es un corte pequeño y dirigido para que no se vaya hacia el recto sino que se vaya hacia el lateral siempre va a ser mucho menor que si no hubiésemos trabajado el periné es una labor que hay que compartir si la mamá le da pereza la pareja lo tendrá que hacer porque la recuperación posparto dependerá muy mucho del parto que hayáis tenido cuanto menos traumático sea el parto cuanto más llevadero cuanto menos episiotomía cuanto menos haya traumatizado la zona pelvis mucho mejor para la recuperación para vosotras para un poco el sostén que tiene que hacer la pelvis en toda nuestra vida porque la mujer la pelvis es fundamental y sobre todo una vez que hemos parido tanto si es parto como si es cesárea por la disfunción que se puede generar por el peso del bebé y luego también para las relaciones sexuales es importante cuidarnos porque después tenemos que seguir siendo parejas ¿vale? entonces esto es algo que hay que contemplar y la rehabilitación de suelo pélvico hay que contemplarla hay que cuidarla yo siempre digo que en vez de canastilla de cosas yo haría una canastilla de cuidados ¿sí? y esto no se hace nos gastamos un montón de dinero en cosas que realmente luego irán a la basura y nos daremos cuenta en un segundo embarazo que no sirven para nada y no nos hacemos canastillas de cuidados para nosotros para nuestro bebé y para nuestra pareja porque las parejas también necesitan cuidados en el postparto ¿sí? el tema de la episiotomía hemos hablado y luego en el nacimiento sí que es verdad que se contempla siempre y hoy en día casi todos los hospitales lo hacen creo que todos el tema del piel con piel cuando nazca vuestro peque es un momento maravilloso o sea el momento nacimiento de vuestro bebé para mí es un mundo de sentidos porque lo cogeréis porque lo leeréis porque lo veréis porque es una sensación maravillosa tened en cuenta que el primer sentido que se desarrolla en nuestro bebé intraútero ¿cuál creéis que es? no me decía ¿cuál? el tacto el tacto a la séptima semanita el peque ya siente ya tiene una sensación ya siente y realmente entender que el bebé está metido durante nueve meses en un útero rodeado calentito cobijado y de repente sale y la primera sensación que tiene es de pérdida porque es una sensación de ahí, ahí, ahí donde estoy, donde he llegado que es lo que siento y ahí quienes están están los papis para cogerlo y para quererlo entonces ahí en ese momento la sensación de coger al peque ponerlo con vosotros tanto la mamá como la pareja porque la pareja sí que es verdad que hay gente que le da mucho reparo pero yo os invito a que por favor seáis valientes y entendáis que el proyecto lo empezáis juntos y que era un garbancito pero ahora es más grande pero tenéis que compartir y el que seáis vosotros los primeros que le tocáis los primeros que le habléis los primeros que compartáis vuestras bacterias porque también el mapa inmunitario de vuestro bebé qué bichos conoce qué germen os conoce los vuestros por lo tanto vamos a hacer que los primeros que lleguen ahí sean los nuestros y así no llegarán otros más oportunistas por lo tanto ese momento de tacto de olor de sensación es un momento maravilloso no os preocupéis porque el bebé no llore porque se nos ha educado a que el momento parto es un momento llanto para nada antes los bebés lloraban porque se les hacía la palmada en el culete pero hoy en día todo lo contrario se aboga por todo lo contrario porque se le coja porque se le dé tiempo porque la llegada al mundo de nuestro peque para cada bebé será diferente habrá bebés que sacan la cabeza y ya están llorando y es así y no ha sacado el cuerpo y ya está llorando y hay otros que los pobres necesitan un poquito más de tiempo ¿por qué se les deja ahora pasar la sangre de cordón? se ha demostrado que de 30 segundos a 60 segundos si no se necesita reanimación se aconseja que al peque le pase la sangre porque si tú llegas a este mundo de repente llegas agobiado y el único que tenías de conexión con tu madre te lo cortan puedes sentirte un poquito agobiado entonces eso es una interpretación un tanto osteopática de momento parte pero sí que es verdad que se ha demostrado que dejar pasar la sangre de cordón durante 30 a 60 segundos evita anermias a largo plazo y no se deja más porque se ha visto que si pasa mucho más tiempo puede haber poliglobulias es decir le pasa tanta sangre que al final el peque tiene que acabar ingresado en neonatos con una hiperbilirubinemia secundaria a la destrucción de los glóbulos rojos entonces en el término medio está la virtud pero en ese momento si veis que los profesionales están tranquilos no os agobéis porque no llora porque todo el rato y no llora y no llora da igual es que no tiene que llorar si ya tendrá la vida no os preocupéis que ya llorará no tentéis a la suerte por lo tanto ponerlo encima vuestro tocarle la espalita porque los bebés se estimulan a través del tacto y hablarle olerlo sentirlo y además el olor de un bebé es un olor que no olvidaréis nunca por lo tanto viví de ese momento y esto es algo que realmente se hace hay algo que no he comentado que es el tema luces el tema puertas cada persona sabrá si le gusta la luz o no le gusta la luz hay profesionales que nos gusta parir más en una sensación de tranquilidad y de oscuridad y con luces indirectas y hay otros que no pero eso vosotros habrá gente que no le importe que le guste más la luz y todo abierto habrá gente que la intimidad la necesite al igual que las puertas hay gente que realmente el parir con la puerta abierta la puerta cerrada no le condiciona pero para mí el momento parto es un momento súper íntimo me parece un momento muy bonito y que hay que respetar y ese momento la llegada al mundo de vuestro pe que es algo que lo tenéis que vivir y va a ser inolvidable aquí es donde empieza todo el tema de las fotos de las cámaras de los vídeos yo para mí os invitaría que os quedéis con la imagen en la retina si hay alguna compañera alguna auxiliar que os pueda hacer alguna foto perfecto pero si no quedaros con esa sensación coger al bebé sentirlo y olerlo la aspiración de secreciones es algo que no se hace si no es necesario si vemos que el peque sí que necesita pues porque las cuanas son muy estresitas y hay veces que se agobian en la respiración sí que aspiramos pero si no el bebé es capaz de solucionar todo solo son inteligentes los bebés no se hace la aspiración de secreciones a no ser que sea líquido meconial que veamos que el peque cuando sale no llora sí que le aspiramos pero si llora hoy en día el líquido meconial en los últimos protocolos dicen que tampoco si el bebé llora no hay que aspirarlo y luego sí que es verdad que en la sala de partos es cuando empieza ya el establecimiento preco de la lactancia en ese momento primero hay que dejar que el peque se adapte porque otra cosa que soléis hacer es que en cuanto que el peque sale le queréis meter el pezón en la boca tener un poquito de paciencia dejarle que se adapte respetarle las necesidades básicas son otras o sea que respire que funcione corazón y pulmón y no os preocupéis que luego el peque ya buscará porque hoy en día lo que no se hace es el enganche o sea no se amorra al niño como se hacía antes ahora se hace el enganche espontáneo es decir se le deja aquí y el peque tiene que ir buscando por el color de la areola va buscando el pezón para iniciar la lactancia materna entonces en la sala de partos no os preocupéis que sí que es verdad que es importante el inicio preco de la lactancia pero no pasa nada porque se empieza a los 15, 10 o 20 minutos ¿sí? disfrutad dejar que cada peque establezca su ritmo porque hay que respetarlos porque ya son personitas ¿sí? y a partir de ahí empezará la lactancia materna ¿sí? el tema del alumbramiento de la placenta también hay dos opciones aunque realmente la ciencia ha demostrado que para evitar sangrados posparto y atonías posparto viene mejor el alumbramiento dirigido ¿qué qué es? que cuando el peque ha sacado la cabecita y saca el hombro anterior hacer una inyección intramuscular de oxitocina ¿vale? esto se ha demostrado que tiene más beneficios pero también es verdad que hay gente que prefiere que no se ponga oxitocina lo comentáis con el ginecólogo y también el ginecólogo tiene que estar de acuerdo porque ¿qué pasa? si haces una atonía posparto ¿quién lo va a resolver? el ginecólogo por lo tanto habladlo con él expresadle lo que habéis oído lo que os han contado y llegad al momento partos convencidos de todo lo que queréis hacer ¿sí? seguramente muchos de vosotros nos habéis planteado esta opción ¿no? de alumbramiento dirigido no dirigido pero bueno que sepáis que también hay gente que como en los foros se habla de todo pues lo lleva al momento parto y te dice que no quiere el alumbramiento dirigido esto es algo que lo tenéis que hablar con el ginecólogo ¿vale? sobre los cuidados del recién nacido en la sala de partos ¿qué se hace? generalmente al peque se le pone encima de la mamá se le deja piel con piel se le tapa con una toallita y en ese momento es cuando se hacen cuatro cuidados básicos cuatro elementos que se han demostrado que son fundamentales pues para las primeras horas de vida y para el bebé esto se puede hacer encima de la mamá o se puede hacer en la cunita que tenemos al lado en la sala de partos depende de la forma de trabajar de cada profesional yo personalmente lo que hago es que os dejo un ratito con el bebé pero luego me gusta ver al bebé me gusta cómo está le os pido permiso lo separo dos minutos me llevo al papá conmigo para que lo vaya tocando para que le vaya hablando para que se sienta el bebé también acompañado pero sí que es verdad que a mí me gusta ver todo porque yo me gusta ver si tiene el ano permeable como tiene el cordón umbilical y eso lo podemos hacer cuando el peque lo ponemos con luz indirecta no hace falta ponerle luz en una fuente de calor sí que es verdad que hay profesionales que la vitamina K la eritromicina todo lo que os voy a comentar lo hacen encima de la mamá son formas de trabajar tan respetable lo uno como lo otro pero todo se hace delante de vosotros la vitamina K es una inyección que se pone intramuscular en la piernita del bebé y para qué para evitar un problema que es una alteración de la coagulación importante que puede suponer la vida del peque en los primeros días semanas o meses de vida por lo tanto esto se pone intramuscular es un miligramo que se pone intramuscular también está la opción de dar la vía oral lo tenéis que decir vosotros pero es menos eficaz por lo tanto es una inyección que se pondría en el momento parto y ya nos tendríais que preocupar la otra medicación que se utiliza en el momento parto es la eritromicina ocular la eritromicina es un antibiótico que se pone en los ojos que se hace también en el momento parto hay un margen de una hora para poderlo poner pero esto es para evitar posibles infecciones que el peque haya cogido a través del canal del parto el tema de la vacuna de la hepatitis B es algo que hay comunidades donde se hace y comunidades donde no se hace aquí no se hace sí y lo que se hace es una vacuna la hepatitis B se pone la dosis en sala de partos y luego se corresponderá con el calendario vacunal a los dos meses y luego en cuanto a la higiene del recién nacido tened en cuenta que al bebé no se le lava al peque sale con la vermix sale con la grasita propia del embarazo y se le tapa se le pone encima de la mamá con el gorrito y con una mantita o con un arrullo o con una toalla y se deja que la piel reabsorba todo lo que es la vermix porque realmente protege contra muchas infecciones el tema del avarón al bebé hay personas es más creo la necesidad de los padres que la necesidad del bebé porque la piel cuanto menos jabón utilicemos mejor y recordar que la piel tiene memoria por lo tanto el abusar de jabones de parabenes de toallitas y de todo lo que es químico al final lo único que va a hacer es que el bebé genere dermatitis de pañal o alteraciones de la piel tener en cuenta que nuestro objetivo sería llegar al momento final con esta sensación que veis aquí yo creo que los hospitales lo que tratamos de hacer es que lleguéis a ese momento lo mejor posible sin quitaros un poquito de objetividad porque también se nos vende mucha cosa es decir el momento de la maternidad va a ser un momento bonito pero va a ser un momento difícil y la llegada a casa os tenéis que mentalizar que el primer mes será un mes de acomodación un mes, dos y tres meses y durante un año o dos años realmente vuestra vida cambiará radicalmente y durante toda la vida ya pero el objetivo es que cuando lleguemos a la habitación y cuando lleguemos al parto esta es la sensación que tengamos ¿sí? tened en cuenta que cuando estéis en la sala de partos se revisará que el útero se ha contraído de manera adecuada y ahí la importancia del porperio inmediato y el porperio precoz el porperio inmediato es justo cuando estamos en la sala de partos y arriba en las primeras horas en planta y veréis que la enfermera lo que trata es de ver cómo se contrae el útero y ¿para qué? para evitar o para estar al tanto si vemos que el útero no se contrae y la mamá hace una posible atonía postparto ¿sí? y ahí que veréis que cuando estáis cómodos con vuestro bebé en la teta de repente venimos a tocaros la tripilla también hay veces que profesionales os dicen que os toquéis que veréis que es como una pelotita que lo tenéis que ir tocando para que se contraiga ¿sí? y esto se hace durante las primeras horas de vida esto es lo que se llama el periodo de porperio ¿sí? digamos que ya lo que normalmente se conoce como la cuarentena son 40 días pero en el hospital las primeras horas y los primeros días que ves estar ingresados que si es un parto normal serán más o menos 48 horas y si es una cesárea serán unos 3-4 días depende de cada persona ¿sí? ahí se contempla que la involución del útero sea la adecuada empezará lo que es el establecimiento de la lactancia materna porque generalmente la lactancia materna fisiológicamente empieza a las 48-72 horas el establecimiento ¿sí? tened en cuenta que en primeras lactancias generalmente es más ¿eh? pero bueno por libro 48-72 horas ¿sí? y perdón me queda el tema de los partos instrumentales y las cesáreas también se ha hablado mucho y hay muchos bulos sobre la instrumentalización del parto ¿sí? al igual que hay gente que no quiere una cesárea a pesar de nada yo creo que es importante que compartáis con vuestro ginecólogo qué es lo que vosotros queréis cuáles son vuestros miedos pero tened en cuenta que los ginecólogos son personas que se han formado han hecho su carrera tienen su formación y obviamente si ven la indicación en un forces olvidaros de todo lo que se han hablado de los forces de las ventosas de las espátulas porque realmente él es el que más o menos verá en ese momento qué es lo indicado para hacer para tu bebé y para ti ¿sí? ¿qué pasa? si tú vienes de una historia personal o familiar con algún trauma en este aspecto es algo que tú lo tienes que hablar antes de llegar al momento parto ¿sí? porque a un profesional no le puedes abocar a hacer algo que no quiere ni tú te puedes encontrar en ese momento condicionada o agobiada por lo tanto cualquier problema que tengáis con el tema parto con el tema instrumentación con las cesáreas con cualquier problema lo tienes que hablar con el ginecólogo siempre se os pedirá un consentimiento informado ¿sí? pero tened en cuenta que cada instrumento tiene su indicación y que la cesárea es necesaria a veces y tiene su indicación pero hay veces que no es necesaria entonces ante la elección de una buena instrumentación o una cesárea el profesional puede que seguramente elija una instrumentación al igual que habrá veces que igual vosotros queréis un forces porque os ha dicho la amiga porque esto es así en un momento parto de aquí entra entra toda la familia los amigos los primos todo el mundo opina ¿sí? pero tened en cuenta que la palabra última es la del ginecólogo según en qué pero sí que es verdad que vosotros tenéis que dar la última palabra y tenéis que firmar pero por favor hablad con el ginecólogo y que no sea el momento parto cuando realmente veis que no estáis en el momento en el lugar adecuado ¿sí? y gracias por escucharme ¿tenéis alguna pregunta? ¿nada? no va a salir en la vía streaming vale vale a Judith le contesto Judith es la primera ¿verdad? ¿sí? ¿no va a estudiar ahí? sí supongo que la primera pregunta es Judith bueno las clases de educación maternal o de preparación al parto se aconseja que se empiecen más o menos a las 28 semanitas ¿sí? sí que es verdad que se aconseja que vayan con la pareja y bueno depende también del tema laboral hay gente que igual empieza a la 30-32 porque no tiene tiempo pero siempre se aconseja que sea sobre la 28 semanas bueno es Judith otra vez le contesto a Judith el tema de la más que anestesia diría de la técnica de la analgesia epidural es una técnica que valoraremos en el momento parto tened en cuenta que la epidural es una técnica que consiste en poner un catéter en el espacio que es el espacio epidural y a través de ahí administrar una medicación ¿por qué digo que no es anestesia? porque la anestesia sería para quitar dolor y sensación y movimiento y en el momento parto lo que nos importa es tener analgesia queremos tener sensación queremos que se nos quite el dolor pero queremos colaborar y sentir de ahí que el tema epidural si no hay que esperar a que llegue el momento parto y como cada una de nosotras tolera el dolor porque si resulta que por no ponerme epidural no voy a disfrutar del parto no voy a tener una sensación respetuosa con mi pareja ni con el momento y voy a estar sufriendo en el siglo XXI desde mi punto de vista obviamente hay criterios para todo creo que no merece la pena no ponerse la analgesia epidural que es una analgesia en la cual yo voy a poder tener control de mi cuerpo ¿sí? tener en cuenta que la anestesia epidural sería aquello que ponemos para el momento cesárea si yo me tengo que hacer una cesárea y llevo un catéter de analgesia epidural me pondrían una anestesia epidural es decir la medicación que se me pondría sería diferente pero la técnica sería la misma yo siempre digo que nadie en el siglo XXI estando embarazada se sometería a una apendicectomía sin anestesia no sea que fuera malo para el bebé ¿no? por lo tanto en el momento parto si para mí la percepción del dolor la vivencia del parto no está siendo como yo quiera no pasa nada por tener una buena analgesia epidural ahora bien si la vida me regala un parto sin anestesia sin analgesia corto y que realmente lo puedo tolerar lo cogemos porque yo creo que es un regalo de la vida pero si no está la ciencia para ir de la mano de ella vale he comentado sobre el tema de la episiotomía que se aconseja el masaje pirineal o sea el hacerte masaje pirinal desde la semana 34 5 minutos al día no te garantiza que no vayas a tener episiotomía porque dependerá del tipo de parto del tamaño del bebé y de tu pirineal y de la respuesta de tus tejidos pero siempre tienes muchas más garantías de que no se te haga y que si se hace sea mucho menor que si no hubiese hecho el trabajo de masaje pirineal es muy importante entender que tan importante es hacer un buen masaje pirineal como tener un buen tono pirineal porque tiene que haber los dos puntos es decir tiene que haber un buen tono y tiene que haber una buena elasticidad y ahí la importancia del ejercicio durante el embarazo y si alguna persona tiene algún problema de incontinencia durante el embarazo que consulte con un asfisio de suelo pélvico porque realmente hay ejercicios que se pueden hacer durante el embarazo para ganar tono y que en el momento parto no haya un exceso de elasticidad y pueda haber desgarros por un exceso de elasticidad y por falta de tono en el equilibrio está la virtud siempre en el término medio vale cuando no se tiene previsto dar pecho lo tenéis que consultar con la matrona la compañera la última lo que pregunta es que caso que no se vaya a dar pecho si hay que poner al niño a la teta no para nada lo que hay que hacer es darle todo el contacto que necesite no está desligado el que se le vaya a dar pecho con el contacto y con el cariño pero tiene que compartir con los profesionales que no se le va a dar pecho para darle una medicación que iniba la lactancia eso se hace en el momento parto ¿vale? gracias bueno yo creo que los que habéis venido tenéis que hacer una pregunta cada uno para ayudarme desde que empezamos a tener contracciones o desde que rompemos la bolsa ¿cuánto tiempo debemos esperar en venir al hospital? desde que empiezas a tener contracciones tened en cuenta que los dos motivos por los cuales tienes que ir a acudir al hospital es por rotura de bolsa o por contracciones ¿sí? primer embarazo ¿verdad? ¿qué tipo de parto querrías? ¿te gustaría? no lo sé aún no lo sé pero bueno podríamos pensar que como no lo sabemos vamos a coger el más fisiológico vamos a coger la opción larga y luego ya iremos acortando tú verás que en todas las bibliografías te pone que una mami una primi que no ha parido nunca se considera que está de parto o sea tú vas a sentir contracciones y tú tendrás que ir al hospital para saber si está de parto ¿qué quiere decir estoy de parto? que tengo contracciones coordinadas y la dilatación que el profesional verá cuando te tacte será un cuello borrado dilatado 3-4 centímetros ¿sí? tú no vas a saber la velocidad de tu útero tened en cuenta que los úteros son como motores yo no sé cuando arranque cómo lo va a hacer y a qué velocidad lo va a hacer ¿sí? entonces tú ¿cómo sabrás que tienes que ir al hospital si empiezas con contracciones? porque tendrás contracciones coordinadas cada 5 minutos de más o menos 45 segundos un minuto de duración ¿sí? ¿vale? esto es lo que a ti te marcará que estás empezando el trabajo de parto que puede ser que sea una falsa alarma que se aconseja si eres una mami una mami que no ha parido nunca y que esta sensación igual no la tienes tan reconocida que te pegas una duchita que tomes algo de líquido con azúcar ¿por qué ducha? porque el agua caliente calma tened en cuenta que la inervación del útero está toda localizada en la zona lumbosacra ¿sí? y el agua caliente en la zona lumbar y en la zona del útero analgesia y calma ¿tomarás algo de líquido con azúcar? ¿por qué? porque no sabemos si tu útero es formado por músculo ¿sí? y el útero lo único que se debe hacer es contraerse es su manera de comunicarse con este mundo entonces empezar a contraerse porque le falte líquido porque le falte azúcar porque esté de parto porque esté cansado en el momento que tú empieces con contracciones tienes que utilizar un botiquín de emergencia para decir a ver qué le pasa a este útero ¿sí? primero me voy a pegar una duchita de agua caliente verás que hay profesionales que también mandan analgesia te puedes tomar un paracetamol si no eres alérgica ¿sí? con afán de quitar ese dolor que no sea de parto ducha paracetamol líquido con azúcar y nos tumbamos de ladito y ahí pueden pasar dos cosas que las contracciones sigan o que las contracciones paren si siguen se considera que tú tienes que ir al hospital cuando lleves una o dos horas con contracciones cada cinco minutos en los libros pone una hora normalmente por mi experiencia te digo que siendo una primera mamá dos horitas a nada creo que deberías esperar y si queremos un parto más intentar un parto natural o sin anestesia que es totalmente respetable sí las dos horas dos o tres horas seguro ¿sí? ¿vivimos a una hora de aquí? ¿podemos esperarnos una hora en casa? una hora una horita de todas maneras yo siempre digo que las clases de educación maternal y las charlas que damos con afán de ayudaros es para ayudarlos no para confundiros y en ese momento tú eres mami en el momento que tú dudes de algo escucha tu cuerpo y vas para el hospital porque más vale que te mandemos tres veces para casa que no que por apurar lo paséis mal y tengas el parto natural en el coche que no va a ser el caso creo con una hora de contracción en un primer embarazo ¿vale? vamos a la bolsa rota los dos motivos para el hospital es que tú empieces con contracciones o que tengas bolsa rota la bolsa rota cuando tú rompes aguas tienes que ir al hospital ¿sí? o cuando crees que ha roto aguas ¿qué es lo que va a marcar la urgencia? el color si tú rompes aguas y son claritas quiere decir que bueno pues espera mi pareja me pego una duchita cogemos todo vamos para el hospital si son verdes o son rojas tendrás que ir lo más rápido posible al hospital o también lo que puedes hacer es llamar por teléfono decir lo que te pasa porque igual te aconsejan según si marchas con aguas rojas igual te indican que pares por el camino en un lugar donde hay neonatos siempre preguntar un teléfono donde podéis llamar por si os pasa algo ¿sí? porque también online os podemos ayudar bastante ¿sí? ¿vale? por lo tanto los dos motivos son rotura de aguas verdes y rojas con un poquito más de celeridad para el hospital y claras con tranquilidad se puede romper aguas antes, durante, después da igual son dos procesos que pueden ser uno antes que el otro y no pero por cualquiera de los dos tienes que ir al hospital gracias de nada gracias por aquí Hola, buena tarda en el caso de que no lo sé si expulses el tap el tapón mucós vol dir que començaran contraccions no el tapón mucós es una estructura que se aloja dentro del cuello del útero en el momento que nos embarazamos ya empieza a haber unos cambios fisiológicos y anatómicos en nuestro cuerpo ¿sí? entonces en el cuello del útero se aloja una estructura que es un tapón mucoso de morfología variada que caerá en el momento que el útero empieza a tener modificaciones ¿qué son modificaciones? que el útero normalmente lo que hace cuando estamos embarazadas generalmente cuando no estamos a término el cuello del útero generalmente está orientado hacia la parte posterior conforme empieza a haber contracciones es como un cañón ¿sí? el útero empieza a ponerse hacia la vagina cambia su posicionamiento y luego el siguiente que ocurrirá será el borramiento es decir el cuello empezará a borrar y empezará a dilatar en ese momento seguramente se caerá el tapón mucoso pero no quiere decir que a partir de ahí vaya a haber contracciones es un signo premonitorio simplemente significa que de ahí en adelante pariré pero ya lo sabía cuando me embaracé por lo tanto no pasa nada ¿te he que venir? si expulso el tap el tapón mucoso podéis venir cuando queráis es importante que entendáis que estamos aquí para lo que necesitéis lo importante es que todos hablemos el mismo idioma y que cuando yo te digo no pasa nada pégate una ducha no estés con el miedo ¿cómo me mandan que me pague una ducha? el tapón mucoso tú vendrás puede que vengas puede que te hayas dado cuenta que lo has echado puede que no puede que lo eches el día del parto puede que es que da igual no tiene mayor importancia lo importante es la sospecha de bolsa rota si tú en algún momento sospechas que ha roto bolsa esa sí que es la protección que protege a tu bebé ¿sí? no vale decir no, como eche poquito pues no creo que no era importancia no, porque no es la cantidad de líquido que echas porque realmente el líquido amniótico durante el embarazo es como un micro spa un clima un ambiente en el que se crea tu bebé y le da calidez y es una protección ¿sí? pero lo que realmente protege a tu bebé es la bolsa de las aguas y si se rompe aunque sea poco quiere decir que los gérmenes que están por ahí pueden subir no hay que correr ni imaginarse a los bichos corriendo por ningún lado sí pero sí que hay que ir a l'hospital ¿vale? consultar que creo que roto aguas o du dos se hace una prueba que se confirma te quedarás por rotura de bolsa que no tiras para casa pero el tapón mucoso no tiene mayor importancia vale y una otra pregunta mientras dongui el pit la quarantena la tindré sí o sí ¿no? d'això no em lliuro no, no claro vale pero la regla pot ser que no em baixi el sofacto sino que el donar el pit em tardi uns mesos vale de todas maneras todo esto como vamos a dar la charla de lactancia en la siguiente clase me parece o la siguiente ya hablamos sobre lactancia vienen los pediatras o sea todo esto se va a ir extendiendo y lo podéis consultar pero ten en cuenta que mientras se está dando pecho se alarga un poquito digamos te vendrá la regla más tarde pero te vendrá y luego tened en cuenta que aunque no os venga la regla estaréis ovulando lo digo por las relaciones sexuales ¿vale? que aunque no se tenga la regla los óvulos están por lo tanto tened cuidado y poner medios para que no venga un segundo hermanito antes de lo pensado ¿sí? gracias de nada ¿se gestiona en posición podálica? ¿cómo se gestiona? en plan ¿viene tu bebé? ¿viene tu bebé? no, no, estoy de 28 aún pero está en podálica yo creo que han dicho hoy he ido y está en podálica vale bueno de todas maneras es pronto ¿eh? dale tiempo dale tiempo ¿en qué semana más o menos? se puede versionar hasta el final o sea tened en cuenta que siempre cuando llega el momento parto el profesional una de las cosas que tiene que hacer es confirmar la presentación del bebé es decir yo cuando hago el tacto aparte de ver tu pelvis la calidad de tus tejidos el cuello como está colocado veo qué es lo que presenta tu bebé eso se tiene que mirar hasta el último momento porque incluso aunque estés programada para cesárea el día de la cesárea imagínate que no se versiona tu pegue que se queda de culete tendrán que confirmar que se llega de culete porque si se ha dado la vuelta tiras para casa y esperaremos el momento parto ¿sí? hay tiempo pero sí que es verdad que yo cuando el peque está colocado en podálica no te agobies no pienses respeta a tu hijo que igual es el camino que ha elegido ¿sí? pero sí que es verdad que yo por ejemplo recomiendo algo que es totalmente inocuo que te va a aportar mucho que es la natación yo es lo que aconsejo porque es el momento en el que tú quitas la gravedad de tu cuerpo y tu peque tiene la opción de si considera oportun y si encuentra el camino versionarse pero te vuelvo a decir que es pronto no te agobies ¿vale? el momento adecuado para un poco hacer todo lo que te comento es de la 31 a la 35 que es cuando el peque el continente contenido es el adecuado y tiene más opción pero el ejercicio y la natación en tu caso es el ejercicio por excelencia y no hace falta hacer aqua yin con que nades en las diferentes posiciones incluso bucear para que el peque cambie el peso de la gravedad y si encuentra el camino lo haga y respetándole porque igual hay alguna limitación física dentro la placenta el cordón ¿vale? o es el camino que ha cogido para venir a este mundo ¿sí? ¿cuál es el programa CESA? o sea ¿qué límite aunque luego pueda cambiar en el medio? caso que realmente siga en podálica sobre la 39 40 semanitas ¿vale? sí porque la 37 y la 38 se ha visto que es una semana importante para la maturación cervical del bebé tener en cuenta que todos los órganos están formados a la 35 semana y la maturación pulmonar es lo último que llega ¿sí? pero sí que es verdad de la 35 a la 37 obviamente es el periodo de maduración que necesita el peque para acomodarse a todo lo que le va a venir y la 37 y la 38 es una semana que últimamente se ha demostrado que es muy importante por lo tanto caso que se te programe una cesárea sería 39 40 semanas ¿alguna pregunta más? no hay ninguna pregunta más ¿no? por aquí pues muchas gracias a todos y espero haberos ayudado no hay ninguna pregunta más gracias